Estás fumando la marihuana Estás bebiendo el tequila Estás comprando la cocaína Son los demonios de tu vida Estás bailando en una mesa Dices que es la única manera Son las mentiras de tus penas Dinero fácil es lo que anhelas Oh, qué mentiras estás pidiendo corazón Todo que mi sueño necesito Es venciador del amor Descuarto un nuevo sol Tú la cabrón ya estás jugando Nadie se la me estás echando Estás bailando con el diablo Ruleta rusa Tú la cabrón ya estás jugando Nadie se la me estás echando Estás pidiendo con el juego de diablo Ruleta rusa Estás parado en una esquina Estás buscando la heroína Estás vendiendo tu propia vida Para llenar Oh, qué mentiras estás pidiendo corazón Oh, qué mentiras estás pidiendo corazón Oh, qué mentiras estás pidiendo corazón Ruleta rusa Ruleta rusa Estás jugando Nadie se la me estás echando Estás pidiendo con el juego de diablo Ruleta rusa Ruleta rusa Ruleta rusa Oh, qué mentiras estás pidiendo corazón Oh, qué mentiras estás pidiendo corazón Oh, qué miseria necesitas Ruleta rusa 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 La voz de la libertad se llena Nos pilla y no le juega el diablo Violeta rusa Violeta rusa Violeta rusa